El MQ-9B es la nueva versión del mítico drone Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El diseño original fue la evolución necesaria del MQ-1 Predator, que representó uno de los modelos originales de los vehículos militares no tripulados y se ha convertido en un referente de su tipo replicado por decenas de países alrededor del mundo. Desde su primer vuelo en 2001, el Reaper se ha encargado de eliminar cientos de blancos de alta importancia para Washington como una de sus últimas víctimas, Kazen Zoleimani, el comandante rebelde iraní. Con más de 20 años de servicio a cuestas y en medio de una escalada de tensiones internacionales, el MQ-9A Reaper enfrentará nuevos desafíos en dos roles clave para la defensa norteamericana. Los proyectos de actualización Sky Guardian y Sea Guardian le darán al drone capacidades de protección tanto contra amenazas terrestres como marinas. De esta manera, el Segador ya no solo actuará como un asesino sigiloso, sino que patrullará a los cielos para eliminar peligros como blindados y especialmente submarinos. Si tenemos en cuenta que el grueso de las fuerzas de Rusia y China están compuestos por estos elementos, podemos entrever que la decisión de actualizar el MQ-9 no es ajena a la crisis política mundial. Acompáñanos en un nuevo episodio de aviación militar. Pero antes de continuar, y si eres un aficionado de las armas de fuego, queremos invitarte a que conozcas nuestro nuevo canal Mundo de Armas. Un canal dedicado a analizar las armas más poderosas, modernas e insólitas del mundo. Que dejamos el enlace del canal en la descripción y en el primer comentario. ¡No te lo pierdas! Y danos tu apoyo suscribiéndote al canal. ¡Continuemos! El drone MQ-9A, mejor conocido como Reaper o La Parca, probablemente sea el asesino aéreo no tripulado más peligroso del mundo. Cientos de misiones cumplidas en Medio Oriente dan cuenta de ello, hasta el punto de que el gobierno de Donald Trump fue duramente cuestionado por hacer abuso de este letal robot volador. Gracias a su velocidad operativa de casi 500 kilómetros por hora, un rango de 1.900 kilómetros y una resistencia de 14 horas, el Reaper se convirtió en la pesadilla de Al Qaeda e ISIS. Con estas capacidades, el drone es capaz de despegar, alcanzar su objetivo en un lapso de hasta dos horas, descargar hasta cuatro misiles Hellfire y regresar a la base, todo sin poner en riesgo la vida de su operario que lo controla remotamente. Ya sea asediando una base fortificada o cumpliendo un máximo de cuatro misiones ofensivas en un solo vuelo, el despegue de La Parca puede significar una célula terrorista menos en cualquier momento. De hecho, el Reaper fue la herramienta predilecta para las llamadas operaciones de decapitación, es decir, el lanzamiento de un ataque rápido y devastador sobre un objetivo clave, generalmente un terrorista de alto rango. Una muestra clara de esta predilección es que, durante los ocho años de gestión del expresidente Barack Obama, se realizaron unos 250 ataques con drones, mientras que durante la presencia de Donald Trump, en tan solo cuatro años, se ejecutaron al menos 230. Es decir, que las misiones dedicadas al Reaper prácticamente se duplicaron a medida que avanzó el conflicto en Afganistán y Siria. La guerra en Ucrania ya no deja ninguna duda. Los drones no son el arma del futuro, sino del presente. La cantidad de tanques rusos devastados por los switchblades kamikazes demuestran que la implementación de los vehículos aéreos no tripulados es una necesidad estratégica imperante en la defensa de un territorio. Con todos estos precedentes, ya podemos comenzar a hablar del programa MQ-9B. El MQ-9B nació como un proyecto para extender la vida útil del legendario Reaper. Si encuentras la receta para el éxito, no la reemplazas, sino que intentas sacarle todo el provecho que puedas. Ese es el pensamiento que parece atravesar a Washington, ya que los norteamericanos decidieron que la siguiente iteración de la parca no estuviera centrada en mejorar sus habilidades como asesino a distancia, sino que se convirtiera en una suerte de paladín capaz de defender grandes áreas contra distintos peligros. El MQ-9A Reaper tendrá dos nuevas versiones, conocidas como Team Sky Guardian y Maritime Solution Sea Guardian. Estos guardianes del cielo y el mar representarán el grueso del patrullaje aéreo de Estados Unidos, así como de sus aliados de la OTAN. Lo curioso es que pareciera que el Reaper es la peor elección para este trabajo, ya que sería como enviar a un francotirador experto a trabajar como policía de esquina. Pero su impecable historial operacional ha convertido al MQ-9 en un ejemplo del ideal tecnológico en los drones. Más allá de que existen muchos proyectos que intentan superar al Reaper, en la actualidad nada está por encima de él en cuanto a su rendimiento. Y además, por supuesto, sus capacidades se verán ampliadas. Los nuevos MQ-9B extienden el tiempo de operatividad de los Guardians hasta 40 horas a velocidad crucero y 30 horas a máxima velocidad. Los cambios físicos son pocos, siendo el único destacable una mayor envergadura, que aumentó de los 20 metros originales a los 24 metros. El largo se mantiene de 11 metros y la altura de 3,81 metros. Su techo de vuelo es de 15.000 metros y junto a su radio de 1.900 kilómetros se mantiene igual que el MK-9A. Una novedosa característica es la capacidad de despegar de manera vertical, lo cual habilita que estos WAVs actúen desde portaaviones. No obstante, el cambio profundo en el diseño de los Guardians se encuentra debajo de su fuselaje, en la electrónica. Para comenzar, podemos afirmar que tanto su hardware como su software está dedicado a un rol de vigilancia. Esto significa que integrará sensores electro-ópticos, cámaras infrarrojos, visión térmica y otros elementos clave a la hora de patrullar. Serán construidos de manera modular, por lo cual podrán integrar distintos kits o equipamientos según la misión que deban realizar. Una curiosidad es que mientras que el Sky Guardian podrá adaptarse a la versión marina, el Sea Guardian tendrá capacidades limitadas contra amenazas terrestres, aunque podrá actuar en caso de ser necesario. Esto se debe a que el Reaper naval utiliza cierta tecnología difícil de reemplazar rápidamente, como sonares, radares de profundidad y de superficie de 360 grados, sonoboyas y otros elementos especializados en la cacería de submarinos. No obstante, el Sky Guardian podrá ser adaptado a su contraparte sin ningún problema. Dentro de su rango operacional, los drones serán controlados vía conexión satelital, SATCOM, por un grupo de cuatro operadores remotos que digitarán todas las acciones del robot. Como el proyecto de vigilancia terrestre se ha presentado oficialmente como equipo Sky Guardian, lo más probable es que los drones operen en manada, lo cual va de la mano con las aspiraciones tecnológicas actuales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que apuesta a las conexiones Data Link para compartir información vital entre los distintos elementos, creando así una especie de letalmente colmena. Como no podía ser de otra manera, los Guardians contarán con armamento, aunque hasta el momento no se ha especificado qué misiles utilizarán para cada rol. Lo que sí es seguro es que tendrán nueve puntos de anclaje, por lo cual es de esperar que su carga máxima sea mayor que la del Reaper original. De esta manera se abre una nueva era para los departamentos de defensa de las potencias occidentales que podrán optar por comprar flotas de drones que patrullen su territorio. La mayoría de los países de Europa, así como Australia, cambiaron sus leyes con respecto a los UAVs, tan solo para poder comprar estos poderosos exponentes norteamericanos. El conflicto en Ucrania demostró que no conviene limitar la cantidad de aviones no tripulados a disposición de una Fuerza Aérea porque, como dijimos anteriormente, este es el presente de la guerra. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.